Infiltrados asesinos del espacio 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 Haga expulsión, ¡hacendamos! ¡Espulsión, ¡hacendamos! Comandante Bengler... ...parece que han escapado. Pero hemos conseguido nuestro objetivo. Comandante Bembler, ¿logró usted saber quiénes son los apolones que vamos a secuestrar? Sí, señor. Oiga. ¡Qué contrariedad! Y tómate el juego por el campeonato en que tú tomarás parte mañana. Es cierto, ¿eh? ¿Qué estás haciendo, Takeshi? ¿Eso es todo? Muy cierto. Ellos pertenecen al grupo de Daya Polón y alguno de ellos tomará parte en el juego por el campeonato. ¿Un campeonato de qué cosa? Nuestro departamento de investigaciones ha descubierto que es un juego por el campeonato de fútbol entre los muchachos de una selección americana y los de una japonesa. ¿Y dónde es? Déjemelo todo a mí, Capitán Gido. Cada detalle de la operación lo tengo en la mente. Con esta operación puedo adelantar mi lagúmes y si tenemos éxito lo recomendaré para que lo haga en general y tome el lugar de él. No lo olvide, Capitán, por favor. ¡Salgan ahora! Con estos hombres. El éxito es seguro. ¡Perfecto! ¡Dícenlo! ¡Vamos! ¡A suave! ¿De verdad crees que nos espiaban y oyeron hablar sobre el juego de mañana? Tenemos que prepararnos para cualquier eventualidad. Sería terrible que el escuadrón Dazán atacara un estadio repleto de gente. Tenemos que estar alertas para poder anticiparnos a cualquier contingencia. ¿Está bien claro? ¿Y no crees que pudiéramos suspender el partido de mañana? ¿Dónde está el profesor? Está allí preparando un radar portátil para poder detectar inmediatamente si un platillo de Dazán se acerca. Si detecto la señal de que se acerca, se lo dejaré saber a Takechi por medio de esto. ¿Lo ven? ¡Sí! Hay una temperatura maravillosa en la que se jugará este partido de campeonato. Y ya comienza la parada. ¡Viva! 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 Y ya está al comenzar el juego entre los equipos de Estados Unidos y Japón. ¿Qué papel harán los jaguares rojos del Japón contra las flechas de Estados Unidos? La animación en el estadio es espectacular, señores. ¿Eh? Y queremos comunicarles que están llegando al estadio en este momento los muchachos del equipo las flechas de Estados Unidos de Norteamérica. ¡Eh, hola! Vamos a ver cómo se portan nuestros muchachos con este equipo americano. ¡Prepárenos, muchachos, por favor! Todo está bajo control. El partido americano ya acaba de entrar en el vestidor. Bien, Basu. Déjame saber si algo extraño ocurre. ¡Correcto! ¿Qué pasa? ¡Viva! 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 Ahora los agarraremos uno a uno hasta que nos encontremos con uno del grupo Dai Apolón. Este es el momento que todos estábamos esperando. Un juego que va a dar mucho que hablar. Hay expectativa y tensión. La patada inicial será dada por Takechi del equipo de los Jaguares Rojos. ¡No! ¡Viva! 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 ¡Ah, profesor! ¿Pasa algo? Detecté un objeto sin identificar poco antes de empezar el juego, pero desapareció el radar. Por lo tanto no creo que sea un escuadrón Dazán, pues se hubiera dirigido aquí directamente. ¿Entonces todo marcha bien que ir aquí? Bueno, por el momento. Un poderoso ataque y es Takechi de los Jaguares quien trata de evitar la caída. Está corriendo hacia la meta. Y esta Takechi, quien corriendo más de 50 yardas... ¡Anota al final canto! ¡Viva! 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 ¿Eh? Nunca sabrán que nos hemos infiltrado en el estadio. Y es hora de que empecemos nuestro plan. ¡Oigan! ¡Agarren al que tiene el sol en el uniforme! ¡La señal! ¡Comencemos! El movimiento de este equipo es nuevo para nosotros. No sabemos qué tácticas usarán. Nosotros tomaremos ahora la formación especial. ¡Viva! Aunque el equipo de los jaguares tiene ventaja, no sabemos cómo se desenvolverán ante este ataque que preparan las flechas. Y el poderío de las flechas se agiganta. Aunque los jaguares se entrenaron muy bien para este juego, han tenido muchas bajas en este último encuentro. ¡Descanso! Y la mitad del juego ha terminado. Los jugadores descansarán durante 15 minutos para discutir sus tácticas. Pero al paso que va el juego, no creo que los jaguares salgan vencedores. ¡Takesice! El juego continúa así, no queda ninguno para terminarlo. ¿No sentiste un golpe extraño cuando te tumbaron, Goro? Sí, y si te fijas en nuestros uniformes desgarrados, te darás cuenta que no es normal. ¿Será posible que tengan algo escondido para cuando nos atacan? ¿Qué cosa dices? Vayamos a los vestidores de ellos e investigamos qué pasa. ¡Perfecto! ¿Te encuentras mal? ¿Pero qué significa esto? Nuestros muchachos están en peligro. Debemos encontrarlos. Yo pienso que los muchachos se pondrán contentos al ver el regalo que les manda la señora directora, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¿Eh? ¿Ah? ¿Pero qué están haciendo? Este casco protector es de uno de los muchachos de nuestro equipo. Se han llevado a tres de ellos en un microbus, Tachichi. ¡Santo Dios! Vaya, los han confundido con nosotros y pensando que son de Apolón se los han llevado. Por eso lo hicieron. ¡Rayos! ¿Y yo qué pensé que vendrían por el aire? En marcha, ellos tienen que cambiarse para un platillo volador y entonces los perseguiremos. ¡Vamos! ¡Profesor! 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 ¿Eh? ¿Esto es Ibeki? Algunos muchachos de nuestro equipo. Han sido secuestrados por la Dazan. Solo tenemos diez minutos para recomenzar el juego. Comprendido, Tachichi. ¡Tachichi! ¡Ahí en el platillo! ¡Lo miras arriba, a tu derecha! ¡Daya Apolón Geda Trungulega! ¡Combinación Peda! ¡Tachichi! ¡Tachichi! ¡Lega! ¡Combínense! ¡Combinación Peda! ¡Combinación Peda! ¡Daya Apolón! ¡Daya Apolón! ¡Daya Apolón! ¡Daya Apolón! Sabemos que uno de ustedes es del grupo Apolón. Si no confiesan, los mataremos a todos. ¡Hablen! Yo no sé quiénes son esos de Apolón que usted dice. Pasiste sin no querer saber nada, ¿verdad? ¡No lo haga! ¡Comandante Wendler! Como a cinco kilómetros detrás de nosotros, vemos que Diapolón nos persigue. ¿Qué? ¿Y qué hacemos con estas? Comandante, hacia nosotros viene una de nuestras naves con la bestia mecánica. Wendler, ¿estás tratando de descubrir nuestra base? Señor, esa no era mi intención. Tú y el Diapolón morirán. Señor, espere. Todo lo he hecho para que usted reciba el mérito. Vamos a tener que jugárnoslas por completo. Pongan a estos en una cápsula y disparen a contra la Diapolón. Así aguantaremos el avance de Diapolón. Apolo. Apolo. ¡No! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ouuh! ¡Suscríbete! 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 ¡Misiles de pie a Polón! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Destruyó la bestia! ¡Alarguémonos de aquí! ¡Viva Dayapolón! ¡Viva! ¡Ah! ¡Ah! ¡Idiota! ¡Nunca supiste qué información nos podía tener Bainler! Lo siento mucho, comandante. Todos quieren que los promuevan y por eso no saben trabajar en conjunto. Si hubieran cooperado conmigo, ya Dayapolón estuviera capturado. Y ya está por comenzar el momento esperado, la segunda mitad de este juego. Los reguares rojos ya están... ¡Viva! 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 ¡Viva Dayapolón! ¡Viva Dayapolón! ¡A ganar! ¡Vamos!